A pesar de las guerras, de los atentados, de los conflictos interminables como el de Afganistán, la gente tiene que hacer su vida cotidiana, tiene que sobrevivir. Hoy vamos a conocer la historia de Alir Reza, un artesano que hace en su casa alfombras de lana para los ricos locales afganos, porque la exportación ha caído en picado por razones de la inseguridad en el país. Hay un gran telar en el salón de la casa de Alir Reza, en Kabul, la capital de Afganistán. Durante todo el día, toda su familia, incluidos niños, trabajan afanosamente atando nudos con los hilos de colores, que serán una hermosa alfombra al cabo de un mes. Esta familia ha capeado así el temporal de una guerra de décadas. Es una alfombra dedicada a adornar los suelos de la realeza y de los ricos de todo el mundo. Las alfombras típicas afgana son de color rojo oscuro y están hechas con lana local. Utilizamos materiales de calidad en nuestras alfombras, hechas a mano, pero el mercado no es bueno. Los extranjeros no compran porque India y Pakistán usan materiales de baja calidad y precios muy bajos. Al menos cuatro personas trabajan en una alfombra y se tarda un mes. Recibimos alrededor de 115 dólares por tejer una alfombra. Es difícil satisfacer las necesidades de tu familia con esa cantidad. A pesar de las explosiones, de los frecuentes atentados y del ruido de las sirenas de bomberos y ambulancias, Ali Reza y su familia tratan de mantener su ritmo de trabajo artesano para sobrevivir, porque la guerra con los talibanes aún está latente. Afganistán exportó alfombras tejidas a mano por valor de 38 millones de dólares el año pasado, la cuarta exportación legal más grande del país, y más del 85% se hizo por la frontera de Pakistán, dependiendo de controles adhoneros más o menos estrictos, según las relaciones a veces tensas entre los dos países. El mercado local es muy escaso. Por los problemas de seguridad en Afganistán, los compradores de alfombras, que hoy son personas muy ricas, no están dispuestos a venir a Afganistán a comprar. Solo los afganos muy ricos pueden permitirse comprar una alfombra. Aunque las alfombras afganas son caras, la calidad es buena y duran mucho tiempo. La mayoría de los afganos no pueden pagar una gran alfombra, cuyo precio equivale al ingreso anual de una familia media.